El enfrentamiento de la primera ronda del torneo junior de la Federación Internacional de Tenis fue testigo de un episodio violento y repudiable por parte de un tenista de 15 años. Michael Kohame era quien tenía todas las chances de ganar el circuito. Sin embargo, la joven promesa francesa no pudo ganarle a Raphael Niancrat. El enojo y la rabia se apoderaron del tenista y le propició una brutal bofeteada a su rival. Luego de perder entre set y de haber finalizado el encuentro, Kohame se dirigió hacia la red para saludar a su colega. Pero para sorpresa de todos, cuando Ancrat le extendió la mano, el francés le lanzó un bofetazo. Los familiares del tenista golpeado ingresaron a la cancha para intentar increpar al jugador, pero seguridad logró contener la situación. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en encender las redes sociales. Por un lado, varios usuarios se mostraron en contra de lo sucedido y pedían duras sanciones contra el tenista de Francia. Y por otro, varias personas bromearon y compararon el episodio con lo ocurrido en la gala de los Oscars con Will Smith y Chris Rock, en la cual el actor golpeó al presentador. Hasta el momento, la Federación Internacional de Tenis no se ha pronunciado al respecto, pero se prevé que el joven tenista podría recibir un severo castigo. ¡Gracias!